Buen día, ¿señora subió la chipa? Subió la chipa, sí. ¿A cuánto se fue? Ahora está 15 cada una o 2 por 25. ¿Y esto por qué, señora? Ah, porque aumentaron todas las cosas. ¿Usted a cuánto conseguía antes? Estábamos vendiendo a 10 cada una, hasta el viernes. Gracias. ¿Veó la chipa? Sí, subió hasta 15, 2 por 25. ¿Usted me decía que anteriormente absorbieron? Ya había subido, ya no. Y nosotros nos quedamos con el precio de 10 pesos cada una. Pero ahora no pudimos más, tenemos que dar 2 por 25 única. Así es lo que podemos hacer. Bueno, ¿y ahora qué piensas? ¿Te van a bajar las ventas? Sí, parece que sí, porque lo que llevaban 5, llevan 4, nomás ya ahora. O sea, el menos parece en la venta. Pero igual vamos a seguir acá. Gracias.